JAKERS Ven a conocer a Pigly, sus travesuras increíbles son En Irlanda vive Pigly, la tierra de su corazón Pigly, ser mi dan animal y no se pierde en la diversión En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón La emoción llegó como si, no hay que detenerse a pensar La diversión ya está aquí JAKERS Pigly a disfrutar, ya sus ojos veo brillar De seguro tiene un nuevo plan, no se van a equivocar Pigly no es un héroe, ya lo verán Pigly, ser mi molida, no se pierde en la diversión En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón JAKERS Temprano va a dormir, para temprano despertar Y la emoción así vivir JAKERS PIGLY va a comenzar JAKERS, las aventuras de Pigly Winks